Íbamos en horas de trabajo con mi hija, esperando la luz. Surgió que nos impactan por la parte de atrás. El trauma fue tanto para mi hija como para mí, el susto que llevamos por ella. No hallábamos que hacer en ese momento cómo actuar, pero mi hija está bien, gracias a Dios también, en ese momento de su embarazo que fue impactada. Yo los escuchaba por la radio, escuchaba cada testimonio de las personas y ya pues así fue que los pude contactar y pues el servicio, no hay queja, excelente. Estuvieron ahí pendiente de mí en todo momento, el antes y el después de mi cirugía. De verdad que estoy muy agradecida. Las palabras que a mí me dieron pues me crearon esa confianza de tomar la decisión de hacerme la cirugía, que fue la vertical y en la lumbar. De verdad que sí, quedé muy bien. No me lo esperaba, estoy muy contenta con los resultados, nunca me imaginé, de verdad. Es algo que en estos tiempos que estamos viviendo pues a uno le cae muy bien, se puede decir. ¿Qué voy a hacer? No tengo idea todavía porque la verdad no, uno nunca tiene en mente qué va a hacer cuando a la hora de recibir algo, pero sí, muy agradecida. Estoy muy contenta con esta oficina. Llamen a la abogada Jani Martínez. Muchas saludes y gracias, gracias por la atención, de verdad que sí, muy contenta con el servicio. Gracias. Gracias. Gracias.